Si en la calle me encontrarás una bonita ilusión Seguro la despreciará yo tengo mi corazón Y si un vaso multiplica, recuérdate de restar La vida tiene placeres, no hay viola sin excepción Seguro que tengo tu amor, como que tengo tu amor Seguro que tengo tu amor, morena, limpia de mi corazón Seguro que tengo tu amor, como que tengo tu amor Seguro que tengo tu amor, morena, limpia de mi corazón La morena que yo quiera, contigo se ha de quedar Con mucho que la camele siempre me la deje llevar Que duro lo he comprobado y así lo puedo afirmar La vida tiene placeres, pero la hace dominar Seguro que tengo tu amor Seguro que tengo tu amor, morena, limpia de mi corazón Seguro que tengo tu amor, morena, limpia de mi corazón Seguro que tengo tu amor, morena, limpia de mi corazón Seguro que tengo tu amor, morena, limpia de mi corazón Sé de que tengo tu amor, sé de que tengo tu amor Sé de que tengo tu amor, morena linda de mi corazón